A la Nueva Jerusalén, hay que tú te vas y yo también Hay una promesa en la Biblia que es para mí y para ti Que lo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Hay que tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén, hay que tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén, hay que tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén, hay que tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén, hay que tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén, hay que tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén, hay que tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén, hay que tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén, hay que tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén, hay que tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén, hay que tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén, hay que tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén, hay que tú te vas y yo también ¡Díselo, Carlos Lindo! A la Nueva Jerusalén, y yo también, a la Nueva Jerusalén, ay que tú te vas, y yo también, a la Nueva Jerusalén. Hay la promesa de la Biblia, que es para ti y para ti, hay la promesa de la Biblia, que es para ti y para ti. Quiero Nueva, Quiero Nueva, ¿dónde vamos a vivir? Ay que tú te vas, y yo también, a la Nueva Jerusalén, ay que tú te vas, y yo también, a la Nueva Jerusalén. A la Nueva Jerusalén, ay que tú te vas, y yo también, a la Nueva Jerusalén, ay que tú te vas, y yo también, a la Nueva Jerusalén. A ver, hermano, prepárate, porque pronto estaré allá. Jerusalén, que bonita eres, Jerusalén, que bonita eres, calle de oro, par de cristal, calle de oro, par de cristal, por esa calle yo voy a caminar, y yo también, a la Nueva Jerusalén, ay que tú te vas, y yo también, a la Nueva Jerusalén. Hay la promesa de la Biblia, que es para mí y para ti, hay la promesa de la Biblia, que es para mí y para ti. El cielo nuevo y tierra nueva, donde vamos a vivir? Ay que tú te vas, y yo también, a la Nueva Jerusalén, ay que tú te vas, y yo también, a la Nueva Jerusalén. Calle de oro, par de cristal, calle de oro, par de cristal, por esa calle yo voy a caminar, calle de calle yo voy a caminar, ay que tú te vas, y yo también, a la Nueva Jerusalén. Aleluya, Dios lo bendiga. Aleluya, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Aleluya, Dios lo bendiga. Aleluya, Dios lo bendiga. Yo me lo siga diciendo a esos tres siervos. Amén, amén. Amén, ¿con quién tengo el honor? Le está hablando el hermano Abraham Mercado. Oh, Dios le bendiga, ¿de qué área se nos está llamando? De la área de la 164. 164, ¿cuál es su inquestud hermanito Bello en este día? Lo que, recuérdense, yo le estaba hablando. Ajá. El día ese que... Hace mucho que no lo llamaba, ¿verdad? ¿Te recuerdas, Luis? Sí, no, es la primera vez que lo llamo. Ok, ok. Sí, yo a veces veo el programa. Ok. Entonces, me alegro que estén dándole fuego, porque usted sabe que hay que estar en fuego, porque Dios ha visto en el fuego. Amén, amén, alor. Y a Dios. Yo le estaba hablando el día que yo iba, y yo le encontré en la 158, ¿usted se acuerda? Amén. Que nos referimos del hombre ese, del Papa. Oh, sí, ya yo sé quién es usted. Aleluya, voy a la otra vez, su salud. Ok. Gloria a Dios. Oh, es casualidad que usted nos está llamando, obvio. Sí. Mira, eso sí. Entonces, como Dios es fuego, hay que darle fuego al público. Amén. La gloria al Señor. ¿Y qué? ¿Cuál es su inquestud en este día, hermano? Que le inquietud, diciendo lo que Dios lo siga bendiciendo, y que le inquietud, que Dios le siga bendiciendo su programa, que Dios le conozca bendiciones. Amén. Amén, amén. Y que a Luis, que como va para Santo Amigo, que Dios lo proteja mucho, lo lleve bien, lo traiga bien. Amén. Ay, qué lindo. Santo Aleluya. Es tremendo, hombre, el platicante en la calle. Lo conocí yo y estábamos hablando ahí en la calle. Es de tremendo, por eso es encendido que le ande en la calle, hermano. Amén, adiós. Dios te bendiga mucho, y es un placer tenerte en mi programa de hoy. Recuerda que nuestra iglesia está en el 2.14 de la 111 en el Eastside. Tenemos el programa de comida ayudándole a nuestra comunidad siempre. Amén, hermano. Amén, amén, amén. Dios lo siga bendiciendo, déjame la familia. Amén, a usted también. Y gracias por sus sintonías. Y que la pase bien. Y fuego, y fuego, como está ese programa encendido ahí con el fuego de Dios. Dios le bendiga mucho, hermano. Dios le bendiga. Yo lo conocí en la calle, pero, hermano, él encendido con la bíblia en la mano, dando tratado. Hermano, yo dije, yo me quedé mirándole, hermano, y yo dije, bueno, pero ya no hay mucho como él. Porque son pocos las personas que andan con la bíblia. Y él encendido en la calle. Y le hablas que yo estaba atrás de él acechándole. Y él, ahí, 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 sí. Y después nos lo saludamos, nos pusimos a hablar, pero es algo lindo. Hermano, sigue adelante. Aleluya. Continúa adelante, porque el trabajo de Dios no es en vano. Qué lindo y qué privilegio cuando el Señor nos usa de esa manera. Porque, hermano, yo digo eso, que no hay muchos pentecostales que están en la calle como te, hermano. Sí, señor. Él me sorprendió a mí, gloria al Señor, que Dios me lo siga bendiciendo siempre a él, donde quiera que esté a él y su familia le dé fortaleza para continuar ese ministerio que Dios ha puesto en su mano, de predicar en la calle, hermano Luis. Gloria a Dios. Con su Biblia, como un león. Bueno, amén. Que Dios lo bendiga mucho. Vamos a cantarle una alabanza a ese, hermano, dedicada para él. Como las flores, pienso bien. Dedicado por usted. Y a veces sale, y mañana, y día lo está. Gloria a Dios. Así es el hombre, en esta vida. Porque sus días, montado va. De ver que tiene, subida en Cristo, subida en la noche. ¡Aleluya! Mi alma te lavará. Gloria a Dios. Dejará de ser. Porque aunque muerta, este es su carne. Y a su vida no dejará de ser. La vida es una flor. ¡Aleluya! Por Dios. Muy delicada, al hombre que va a la Dios. La debe de cuidar. Porque si se parechita, nunca, nunca, nunca revide No quieres flores muertas en su jardín Música Regala por Dios, muy delicada Y al hombre como a la Dios, la debe de cuidar Porque si se parechita, nunca, nunca, nunca revide No quieres flores muertas en su jardín Mi Dios Mi alma te la beso, aleluya Aleluya Hermano, hay que tirarse a la calle Hay que decirle a la prostituta, a la leviana Que hay salvación en Dios Dios no a casualidad Dios es un Dios de amor, de bondad, de misericordia Es un Padre que está pendiente a sus hijos Gloria al Señor ¿Qué cosa nosotros le pedimos a nuestro Padre Celestial? Porque los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos Amén Ahora, si no nos conviene, no nos lo da, eso sí Y así somos los padres con los hijos, ¿verdad que sí? Si no les conviene, no les damos a los hijos lo que ellos nos están pidiendo Y así es Dios con nosotros Alabado sea el Señor Los tiempos están difíciles, amado hermano No dejes para mañana porque el día de salvación es hoy Dios dejó a los 99 para buscar esa descarriada Entra, sálvate tú y tu familia Ofréndale al Señor ese dolor Ese sufrimiento que tú tienes Bueno, los médicos te han desaseado ya Pero ofréndale toda esa enfermedad al Señor Alabado sea el Señor Dios es un Dios bueno, un Dios de amor Un Dios de misericordia Y recuerda que hay muchos padres que no tienen trabajo, no tienen comida Yo estoy ahí para ayudarlo en el 214 de la 111 Liberation en Healing Pentecostal Church Y estamos en el programa a las 9, abrimos puertas para todo el mundo Gloria al Señor, vaya y reciba sus comidas gratis, gratuitamente para sus hijos, amén Adelante Manuel Luis, yo sé que tú estás inquieto Sí, bueno, adorar al Señor y hacer lo que Dios pone Gloria a Dios En nuestros corazones Gloria a Dios A veces la gente no entiende Pero cuando Dios le hace un llamado a una persona Solamente lo entiende la persona Gloria a Dios Porque nadie puede entender el llamado de otra persona Pero si la persona que está haciendo, está haciendo El ejercicio que siente hacer Es dirigido por Dios Porque Dios es el que pone a cada persona A los ministerios Bendito sea el nombre del Señor Y tengamos que seguir adelante Y tengamos que seguir adelante Haciendo la voluntad del Señor Amén Porque eso no es una cosa que el hombre le dice al otro Vea de esto, no Es algo que se siente Y que hay que entenderlo Cuando Dios llama a una persona Lo que puede sentir de parte de Dios Bendito sea el nombre del Señor Algo que no se puede explicar Hermana Argentina Pero si usted tiene que hacerlo Gloria a Dios Porque de día y de noche está en su mente Amén Y si usted Hay de usted Hay de mí Si no lo hagamos Hermano Carlos Amén Porque está en la mente De día y de noche Es como un martillo Por eso que dice que la palabra de Dios Es como un martillo Alabado sea el nombre del Señor Porque cuando Dios dice Tú vas a hacer esto El Espíritu Santo te martilla Y te martilla Y te martilla Y tú tienes que hacerlo Amén Porque si no te quema Si no te revienta Bendito sea el nombre del Señor Amén Pero que bueno que tenemos un Dios De poder, de amor Amén Y de misericordia Y que sabe Poner la carga Porque dice que no pone Carga Que nadie puede llevar Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Cuando Dios pone algo en mí Porque él sabe Que yo puedo llevarlo Cuando pone algo en usted Amén En Argentina Es porque él sabe Cuando pone algo en usted Amén Es porque él sabe Que usted puede llevarlo Porque dice que él no pone carga Que nosotros no podemos llevar Bendito sea el nombre del Señor Es decir que temo Firmen el Señor Porque las pruebas Nos hacen crecer Nos hacen madurar En el Señor Bendito sea el nombre del Señor No hay ese creyente Que me diga Que no tiene pruebas Porque si no tiene pruebas No ha conocido a Dios Gloria a Dios Porque el que conoce a Dios Tiene pruebas Porque el mundo ofrece mucho Y el enemigo ofrece mucho Y si uno no sabe Coger entre el mundo Y el enemigo Entonces No va a tener pruebas Gloria a Dios Pero si sabe coger Lo de Dios Va a tener pruebas Bendito sea el nombre del Señor Porque el que quiere serle fiel a Dios Va a tener pruebas Yo voy a tener pruebas Hermana Argentina Yo he tenido muchas pruebas Yo he tenido mucha lucha Yo he tenido muchas peleas Yo he peleado con demonios Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Pero el Señor Lo ha vencido Gloria a Dios No yo Alabado sea el nombre del Señor Pero el Señor Lo ha vencido Porque ha hecho una decisión Gloria a Dios Delante de Dios Y el enemigo anda Como león grujiente Buscando A quien devorar Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Pero nosotros tenemos Que estar anclados En la palabra de Dios Y en la obediencia Delante de Dios Gloria a Dios Cuando dice la palabra de Dios Que el que se humilla Será ensalzado Amén Pero el que se ensalza Será humillado Aquí no hay jefe Aquí no hay grande Aquí no hay doctores Aquí no hay Esto es Humillado bajo la mano Poderosa del Señor Y el no ensalzará Cuando fuera tiempo Bendito sea el nombre del Señor Aquí no hay gente sabia Aquí hay gente entregado a Dios Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Personas que hablan Lo que Dios quiere que hablen Que hablamos su palabra Que vivamos su palabra Alabado sea el nombre del Señor Que aconsejamos a través De la palabra de Dios Gloria a Dios No son los consejos de Argentina No son los consejos del hermano Carlos No son los consejos míos Son los consejos que da Dios A la palabra de Dios A través de su palabra Bendito sea el nombre del Señor Que nos tornemos a Dios Porque Él nos formó A su imagen y semejanza Él pronto Viene a buscar esa semejanza Que Él puso en la tierra Gloria a Dios Que desapareció Pero envió a Jesús Para que esa imagen y semejanza Sea recatada de nuevo Para morar con Él Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Él decía hermana Argentina Que Él es bueno Y su misericordia Son para siempre Amén Y hoy lunes Él sabía que hoy día Vamos a estar aquí En este programa Sanidad del Cielo Amén Llevando el mensaje A través del cántico Y su palabra A través de la predicación De los labios De la hermana Argentina Del hermano Carlos Amén Y de este servidor Luis Vázquez Porque hablamos de Dios Identificamos de Dios Y glorificamos El nombre de Dios Dios le bendiga Amén Dios bendiga el hermano Luis Bueno Ayer precisamente Yo predicaba en mi iglesia De lo que el hermano Luis Estaba hablando ahora Hermano Es con pruebas Que vamos a entrar En los cielos No es sin pruebas Cuando tú tomas La decisión De seguir al Señor No dice que es color de rosa Dice Es corona de espina Pero recordar Que yo he vencido al mundo Amén Aunque vengan pruebas A tu vida Dios te va a dar la victoria Señor Hermano Porque si tú no tienes prueba En Dios Te voy a decir Amada audiencia Tú tienes que examinar Tu conciencia Porque entonces Quiere decir Que tú no estás haciendo Nada para Dios Pero levántate A trabajar para Dios Para que veas Como están las legiones Al lado tuyo Cuando te atacas De una forma Te atacas de la otra Y úsate a tu propio hijo Para atacarte a ti Alabado sea el Señor Pero nosotros Sabemos En quien hemos confiado Amén Hermano Claro que si Adelante Dice que Fíjate de Jehová De todo tu corazón Amén No te apoyes En tu propia prudencia Dice que Reconócelo en todos tus caminos Y de en desarrar Tus veredas Y verdaderamente Eso es lo que tenemos que hacer Tener prudencia Tener Como se dice en otras palabras Tener siempre temor de Dios Amén Para que Él Pueda Cuando nosotros caminamos Siempre nos va guiando El camino que tenemos Por eso endereza tu vereda Por eso endereza El camino Cuando nosotros caminamos Nosotros caminamos Damos un paso Verdaderamente Que el Señor siempre nos guarde Y no ser siempre ligero Actuar ante nosotros Que dejar que el Señor actúe primero Amén Y también dice el otro texto Ahora pues Temet a Jehová Y servirle con integridad Y en verdad Y quitar Dice de entre vosotros Los dioses A los cuales Sirvieron nuestros padres Al otro lado del río Egipto Y servir a Jehová Muchos le están sirviendo En esta semana que ha pasado Verdaderamente sirviéndole A otros dioses Hay domingos que llegan Y servirle a otros dioses No le sirven al Dios verdadero Aquel que verdaderamente Derramó su sangre Por tu vida Le están sirviendo Verdaderamente Haciéndole fiestas Verdaderamente A esos ídolos A esas Haciendo hechicería Brujería Bailando un tal palo Verdaderamente Más no sabe Que están entregando Su alma Al diablo Más no sabe Que con ese palo El mismo diablo Va a ser apaleado El mismo diablo Lo van a tener que meter Directamente Apaleado En un pozo Hirviendo Es el llamado infierno En un lago de fuego Donde los que lo siguen Ahí van a ir a parar también Por eso dice que Todos Aquí tenemos también En marco 1.27 Y todos se asombraron De tal manera Que discutían entre sí Diciendo Que esto Que nueva doctrina Es esta Que con autoridad Manda Aún a los espíritus Inmundos Y le obedecen Porque esa es la autoridad Es el que vino Verdaderamente A romper todas las cadenas Es el que vino Verdaderamente A entregar su vida Como dije anteriormente Por ti Y por mí Para que verdaderamente Seamos salvos Porque el Señor Está llamando A estos hombres Que verdaderamente Un día Fueron Y hoy no quieren Seguir sirviendo más Se han vuelto de nuevo A las doctrinas Falsas Le han hecho caso Más a los apóstoles Falsos A las doctrinas Erróneas Equivocadas Que están llevando A estos hombres A perdición Yo tengo personas Que conozco He visto Que caminaban En este camino Y se han vuelto De nuevo Atrás A la idolatría Que porque le hicieron Un favor Que porque le hicieron Esto y lo otro Entonces va a pagar Con favor Con otro favor Porque A dejar al Señor Porque le hizo un favor A aquella persona Más verdaderamente Aquel que pagó el precio Es el que Verdaderamente El que perseverara Hasta el fin Y se será salvo Amén Amén Gloria a Dios Por eso tenemos que seguir Esta doctrina de los apóstoles Dice Perseverar hasta el fin Con ellos En la comunión Unos con nosotros En el pan Y en las oraciones Tenemos que Verdaderamente Seguir La senda antigua Tenemos que buscar Y entender Que Dios Te está mostrando Que como servían Nuestros padres Dice En Egipto También en este día Están sirviéndole Egipto lo ha venido siguiendo Hasta este lugar Hasta esta Babilonia Donde han visto Esas grandes Como se dice Edificios gigantes Que creen Que verdaderamente Eso es lo que tienen que admirar El dinero Verdaderamente La lascivia La fama La fama Todas estas cosas Que verdaderamente Atraen al hombre Su carne Pero hay que buscar Verdaderamente Del agua y del espíritu Hay que buscar de Dios Señor bendiga Amén Dios bendiga Nuestro hermano Carlos lindo Y esa preciosa palabra De aliento De consolación Para la amada audiencia Gloria al Señor Queremos orar por todos Esos pastores Ya del barrio También Julito Soler Estamos orando por ti Dios bendiga a su esposa Dios bendiga a todos Esos pastores Dios bendiga a los de USA Porque me ponen celoso Los saludo Ellos saben que yo lo amo Todos oren por nosotros Y les doy una oración Por mi padre Ustedes saben que mi padre Son ya Tienen hasta Enrique Son ancianitos Pero Están puestos en la mano Del señor Y el señor está haciendo Un milagro Así que vamos a Delectar a la audiencia Música Maestro Que triste sería Que si Cristo viene Me quedé en la tierra Gloria a Dios Y que el anticristo Engañe mi vida Con su falsedad Solo de pensarlo Me voy a la iglesia A buscar de Cristo Que mis oraciones Le pido que pueda Siempre yo vencer Y si es que algún día La muerte me llama Yo me iré contento Porque con mi Cristo Me espera una vida A una vida eterna Donde todo es amor Y si es que algún día La muerte me llama Yo me iré contento Porque con mi Cristo Me espera una vida Una vida eterna Una vida eterna Donde todo es amor Aleluya Y si es que amamos Esos Música Que triste sería que si Cristo viene me voy, quede en la tierra Aleluya, te adoramos Y que el anticristo engañe mi vida con su falsedad Solo de pensarlo me voy a la iglesia a buscar de Cristo Que en mis oraciones le pido que siempre pueda yo vencer Y si es que algún día la muerte me llama Yo me iré contento Porque con mi Cristo me espera una vida Una vida eterna donde todo es amor Y si es que algún día la muerte me llama Yo me iré contento Porque con mi Cristo me espera una vida Una vida eterna donde todo es amor Aleluya Dios bendiga a los hermanos Bueno el tiempo está culminando muchachos Nos faltan unos minutos Gloria al Señor Todavía hay tiempo Bueno uno ha llamado Gloria al Señor Estamos yendo del aire Recuerda que el lunes es el holiday Que bueno no transmitimos Pero nuestro programa va a estar en el aire Gloria al Señor Amén Gloria a Dios Ya está llegando el tiempo Pero hermanos hay que buscar de Dios Gloria al Señor Gloria a Dios Recuerda Si no tienes trabajo No tienes nada para comer Dale a tu familia Llámano y déjanos saber Nosotros estamos en el 2.14 La 111 Entre la 12 Entre segunda y tercera Los sábados Vamos música maestro Estamos nos dividiendo Se mueve la mano de Dios En su palabra y vida Se mueve la mano de Dios En su palabra y vida Todo es posible Si puede creer Todo es posible Si puede creer Si puede creer Se mueve Se mueve Se mueve con poder Dígaselo Se mueve Se mueve con poder Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios En su palabra hay vida En su palabra hay vida Todo es posible Si puede creer Todo es posible, si puede creer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. A el gloria, a la comunidad. Dios te bendiga mucho. Nos venimos con ese gozo. Con poder, con poder, con poder, con poder, se mueve la mano de Dios. ¡Aleluya! ¡Gracias a Jesús, salió, te la vamos! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús!